¡Es el gorriado número uno de La Rioja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lleva a un lejón, Fuma arriba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lleva a un lejón, Fuma arriba! La noche me frijó los pibes, siempre entre el descontrol Tu vio toda la noche, los cambios Y sin querer traje de más en el coste de estar Y de inconsciente a mi casa y a mi paga el sol Mi vieja se acordeando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me pegaba Dale vieja, dale Cérdame la ventana, préndeme el aire Préndeme una botella y sola grande Y ahora me dijo doce y media, cuantos y delante Dale vieja, dale Cérdame la ventana, préndeme el aire Préndeme una botella y sola grande Y ahora me dijo doce y media, cuantos y delante Para todas las viejas que nos esperan Cuando llegamos cada fin de semana Para todas las gafas y fuente los aplausos Que nos hacen una vuelta ¡Bravo! 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 Y sin querer traerle los libros que no se ha estado Hay cinco siete a mi casa, yo quemaba el sol Y vienes a ser moliando la puerta Y yo pidiendo cama porque se me enfrentaba la cabeza Dale, deja, dale, siéntame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de solas grandes y a la ventico doce Y vienes a ser moliando la puerta Dale, deja, dale, siéntame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de solas grandes y a la ventico doce Y vienes a ser moliando la puerta Y vienes a ser moliando la puerta Y seguimos, seguimos